Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Está claro que por estos días la disputa electoral, la disputa cultural, la disputa jurídica, la disputa sanitaria, está toda mezclada. En un mismo lodo, todo manoseado. El año pasado, en el centro de la escena estaban los infectólogos y ellos eran los que determinaban el funcionamiento nuestro de cada día. Hoy están los abogados, para que veamos qué es legal y qué no es legal. Ayer, un juez federal derribó las conclusiones y las sentencias de la Cámara porteña y Rodríguez Larreta decidió no aceptar el fallo del juez federal. Es lo mismo que si yo en este momento me sacara la pulsera de preso, la tirara a la mierda y dijera, no acepto las barbaridades de la jueza a lo tal, de tal tribunal que es la que es competente en este caso. Estoy seguro que si yo me arrancara la pulsera en la pierna izquierda, sería un escándalo fenomenal, que cubriría la tapa de todos los diarios y yo sería recondenado mediática y jurídicamente. Bueno, como en la Argentina no somos todos iguales, como se trata de la rueta y se trata del partido hegemónico y se trata del partido de la derecha económica que no está en tal poder, no pasa nada. Él puede, sin ningún problema, sin ningún problema, desobedecer las decisiones de un juez federal. Estoy muy intrigado respecto de lo que pasará con la Corte Suprema y su fallo. Es una buena votación para la Corte para mostrar independencia, para mostrarse independiente del poder real y decirnos a los que sostenemos que hay lo que estamos equivocados. Por eso estoy muy atento a ver cuál va a ser el desempeño de estos tipos que tantas dudas con su práctica nos dejan todos los días. Por eso la disputa, sobre todo hoy, es cultural y política, es la disputa por el sentido común, la disputa por la cabeza de la gente y por el corazón, la disputa por la verdad. Y ayer hubo dos temas relevantes. Uno es este, la vida o la educación, entre comillas. Muchachos, el máximo bien a proteger hoy es la vida. 90 cepas, 90 cepas, velocísimas a la hora de contagiar, letales a la hora de matar, que hoy empiezan a atacar con fuerza a los jóvenes y en unos pocos días más a los niños. Bueno, están en el centro de la escena. Eso es lo que hay que proteger. Lo demás, y ya lo despido, por eso es muy importante que la concepción en favor de la vida, en favor de cuidarnos, en favor de vacunarnos, en favor de protegernos, en favor de vivir, e indispensable, que es lo que hay que explicar. Que la movilidad comunitaria favorece el contagio y no tiene que ser muy brillante para explicar eso. Los ajustadores pro Fondo Monetario Internacional, los neoliberales de toda calaña, los Rodríguez Larreta, los Macri. Yo siempre tengo muy presente aquella definición de Macri, ¿no? Es que mueran los que tengan que morir. Esa es la filosofía del macrismo a la hora de enfrentar la pandemia. Por eso, esa batalla la están perdiendo, pero no en los tribunales, la están perdiendo en la cabeza y el corazón de la gente. La otra enorme novedad que me llenó de emoción es que el laboratorio Wismond, que hace 10 años lo inauguró Cristina Fernández de Kirchner, hoy va a producir, a partir de junio, la vacuna Sputnik. La vacuna Sputnik. ¿Me entienden? Acá en la Argentina. Y que para mediados de año estará produciendo un millón de vacunas, un millón de vacunas por mes. A ver, ayer empezó a terminar la pandemia en la Argentina. Por eso, por eso celebro que firmas de la industria internacional se hagan cargo de tamaña responsabilidad. ¿No? De tamaña responsabilidad. Aquellos que hablan de Chile y se llenan hablando la boca, y no sé cuántas cosas, a ver si puedo mostrar un logro como este. Un poco América Latina empieza a mirar a Argentina por esto. Por estas 21.000 dosis fabricadas por el laboratorio Wismond, que bueno, ahora tendrá que el Instituto Gamaleya ver de qué manera mejora y le da lo que hay definitivo desde el punto de vista técnico-científico a la vacuna fabricada en la Argentina. Ahora, ¿qué es la universidad de los rusos, no? En medio de semejante tormenta que vive la humanidad, los tipos priorizaron el humanismo, priorizaron la solidaridad, priorizaron el salvataje de los pueblos, no como el resto, como la Pfizer, que nos pedía de garantía laboratorio de mierda, si los hay, nos pedía de garantía a los argentinos toda la vida y todos los bienes. Qué porquería, qué basura. Bueno, ¿qué se puede esperar de una vacuna cuyo dueño es un buen interés como BlackRock? La verdad es que siempre lo digo, BlackRock, fuerte accionista en Clarín, socio de Macri y de la Embajada de Estados Unidos. Eso es, eso es Pfizer. O sea, que ayer, con la apuesta por la vida y la producción de vacunas de Spurnik argentina, estamos llenos de alegría. Nunca falta algún boludo, boluda, que te dice, claro, pero Richmond es un laboratorio privado. A ver, los peranistas, los nacionales populares, somos nacionalistas, no estatistas. Y creemos en el esfuerzo conjunto del Estado y el capital privado. Y valoramos y auspiciamos y propiciamos la creación de respuestas científicas privadas con protección estatal. En definitiva, eso es el nacionalismo popular. Y yo me animaría, en este caso, a llamar a los revolucionarios. Porque curar a 44 millones de argentinos a partir de la industria nacional es eso. Un hecho revolucionario. Les guste o no les guste. Ayer me fui a vacunar con permiso de la jueza Námer al Centro de Educación Física de Villa Celina y fue muy lindo. Bueno, lo vacunaron, hice las acreditaciones, todos los pibes que estaban ahí me pidieron fotos. Fueron muy cálidos, muy amables, muy afectuosos conmigo. Ahora, un dato que quiero compartir con ustedes. Casi no había gente vacunándose. Y yo digo, ¿cómo es esto? Que en medio de la pandemia estaba yo y tres personas más. Y a las once de la mañana. Y no entendí. Me fui encogido de hombros y les pido a ustedes, que son mucho más inteligentes que yo, que me ayuden a comprender. Porque a esta altura tendríamos que estar vacunando en todos lados. Vacunando en todos lados a millones sin perder un solo minuto. El Centro de Educación Física estaba vacío. Me sorprendió. Quizás hay algo que yo no entiendo, no comprenda. Y me gustaría que alguien me explique. Ahora, la organización, perfecta. Y los jóvenes que estaban ahí, uno mejor que el otro. La verdad, impecable. Que tengan buen día. Y ojalá que la pandemia no detenga en absoluto nuestros triunfos en el marco de la batalla cultural. Que ellos sigan defendiendo la muerte y la extranjerización. Nosotros estaremos atrás de la vida y la industria nacional. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.